Así es, el día de hoy es de mucho beneplácito para mí poder informar a toda la sociedad de que ha sido ya sancionado el proyecto de ley que habíamos presentado para declarar como municipio productivo, turístico y cultural al municipio de Poster Valle. Se ha contado con el apoyo de los colegas y realmente hemos sentido una satisfacción grande al ver que un proyecto que ha sido presentado por mi persona ha sido apoyado en este sentido y sabemos que va a ir en beneficio de toda la población de Poster Valle. Al final realmente ha sido algo muy especial ya que hemos contado con la visita de nuestra gente de Poster Valle que con mucho cariño trajo sus horneados, sus vinos y también toda esa calidez humana que tienen allá. Entonces quiero yo invitar también con esta información que brindo a todas las personas a que puedan visitar este hermoso municipio, no se van a arrepentir. Dios puso sus ojos, creo, en ese lugar y tiene mucho atractivo turístico que puede ayudar al beneficio y desarrollo de las familias en Poster Valle.